amigos que tal muy buenos días como están buenos días super buenos días con actitud bien que les dijimos quedó sin rostro estado dos semanas así a dieta sin beber alcohol bien concentrado y ayer pero ayer ya te tomaste todo lo que no te tomaste las dos semanas ayer salió con sus amigos bueno es que tuvieron una una reunión como un festejo para darle la bienvenida a los ingenieros nuevos que comenzaron pues este año fiscal no de la empresa entonces hicieron un convivio y pues ya dos sin rostro y era en la noche ni modo verdad papá chan ni la dieta tomar y comer remató con el rave dos semanas a la basura en unas horitas así que bueno a volver a comenzar papá chan pero como que amaneciste bien te la pasaste bien no pues bueno de vez en cuando amigos aunque ya se viene la golden week entonces así como que mucha dieta de don sin rostro no creo que pueda ser tampoco así muy bien porque se ha perdido kilitos son sin rostro nada es que ayer después de que llegó del convivio llegó le digo no yo he hecho hasta la basura las dos pero bueno amigos pues aquí los saludamos por acá estamos a día sabadito los niños no están se quedaron durmiendo todavía en la casa porque es temprano van a ser apenas las nueve de la mañana y ahorita don sin rostro y yo nos dirigimos vamos a ir a noviar a casa de mi suegra vamos a noviar haciendo limpieza amigos vamos a casa de mi suegra ahorita porque la vamos a ayudar a limpiar un poquito su casa que mi suegra tiene bueno bastante es que la casa de mi suegra está muy grande amigos y pues ella obviamente vive pues sola ahorita no antes vivía con mi suegro pero pues esa casa tan grande para ella solita pues no amigos no no le dan ni la fuerza ni el ánimo ni el tiempo para limpiarla pues ella solita verdad entonces pues queremos ir a ayudarlo un poquito porque mañana el día de mañana vamos a tener pues otra ceremonia porque mañana ya se van a poner las cenizas de mi suegro adentro del templo entonces mañana como ya pasaron los cuarenta y nueve días mañana se van a poner las cenizas y pues como mañana va a ser la ceremonia pues van a venir algunos familiares también no muchos porque va a ser una ceremonia más pequeñita no como cuando falleció mi suegro que vino mucha gente sino que ya va a ser algo más familiar más chiquitito pero pues aún así vienen familiares de fuera entonces le vamos a ayudar a mi suegra a limpiar un poquito su casa pues para que reciba sus visitas verdad y pues también para apoyarlo un poquito porque pues también le digo a don Silroso nosotros también viviendo un poquito lejos de ella la verdad que si le hemos ayudado pero no tanto como ella necesita porque pues está sola amigos mi cuñado no se ha casado no tiene esposa entonces prácticamente mi suegra todo el tiempo lo estaba haciendo todo ella solita yo creo que vamos a estar todo el día ya verdad papá cha no sé a qué hora vayamos a terminar pero yo creo que sí todo el día y tranquilo papá cha hoy como que parece que va a ser un día tenso amigos como que mi suegra ya anda preguntando no dice nos vamos a ir a cove amigos y es hasta ahorita que no le hemos dicho a mi suegra el plan era decirles en enero íbamos a decirle a mi suegra junto a mi suegro ese era el plan pero ven que pues repentinamente pasó lo de mi suegro que estuvo hospitalizado entonces dijimos no no es el momento de hablar del tema y lo fuimos postergando estábamos esperando cuando es el momento justo para decirle a mi suegra no queríamos postergarlo tanto pero dijimos bueno todavía está reciente lo de mi suegro vamos a hacerlo no sé en el verano como por junio julio pero ya mi suegra como que estos días como que ha estado planeando varias cosas y de decirnos así como que no ya le voy a decir a mi mamá hay que decirle bueno si sale la plática hoy pues hoy le diremos a mi suegra amigos a ver qué nos dice así que bueno vamos a pasar un día pues con la familia los niños les digo no vinieron porque pues básicamente vamos nosotros a limpiar entonces pues los niños más que ayudar luego estorban la verdad que bueno ya están grandes verdad pero hay eso de estarles diciendo todo no 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 mejor don sin rostro y yo somos buen equipo verdad en eso sí nos entendemos muy bien y trabajamos muy bien juntos así que pues bueno vámonos a eso amigos acompáñenos aunque no sé si les vaya a poder grabar mucho porque vamos a estar en casa de mi suegra trabajando verdad pero pues bueno quería grabarles un blog el día de hoy amigos porque estaba muy floja con los blogs entonces quiero grabarles un poquito más de contenido o hallo o hallo o hallo gozaimasu o hallo o hallo gozaimasu y ¡Dios por 10 minutos! Máma y papá aún más reached 8 horas en la casa de mi abuelo PAN CON SATICHA BIN CARA ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo voy a la ropa? ¿Muchas gracias? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y el tarjeto está negrado para los 4 minutos y tienen más que 10 minutos. Entonces, lo dejamos a tener 10 minutos. deten aquí que se nos estábamos entonces, la ciascura de la p ratione y la terminamos ¡Chí indas que la pura ¡Tiene que, no... ustedes también tienen que probar Ah, ahora está en el maestro. Ahora es 5 horas 24 horas. Ahora vamos a comer comida. Así que yo no tengo comida en el horno. No tengo comida en el horno. Ahora vamos a comer un poco rápido. Vamos a comer un poco. Vamos a comer. Y pensé que me ha gustado mucho. Ahora, la comida está preparada. Me ha gustado mucho. ¿Qué es eso? Amigos, ¿qué hora es papá? Para mostrar a veces y después Pero estamos contentos porque Ya por lo menos, ya ahorita ya Mi suegra ya puede relajarse un poquito Más en su casa, la vez pasada Yo vine a limpiar y limpie La cocina amigos, pero todavía O sea, había muchas cosas, muchas, muchas Cosas y ya hoy Don Sin Rostro Limpió el espacio Donde está el comedor y yo me fui otra vez Con la cocina y ya dio el cambio Tremendo, ¿verdad papá chat? Lo que pasa es que yo Quería que viniera Don Sin Rostro amigos, porque pues Obviamente es mi suegra y si yo le Pregunto, oiga Kazan, y esto Lo puedo tirar, ah no, lo necesito Y esto, ah también lo necesito, y pues yo no puedo Decirle, no, no, basura, basura, ¿verdad? En cambio Don Sin Rostro sí, porque es su mamá Mi suegra estaba ¿Todo basura? Yoshi, todo quiere tirar Ruthie, ayúdame Y yo todavía, no, sí, basura, basura Y ahí andaba llorando mi suegra No, eso no lo tires, y Don Sin Rostro Basura, basura, basura Y yo, sí, sí, tíraselo como quiera en mi cuenta Se va a dar, no le preguntes Pero bueno, avanzamos un buen amigos Quedó mucho mejor Hace rato salimos nada más a comprar unas Alfombrillas, porque le cambiamos unas alfombras Que tenía ahí mi suegra, pero queremos ir A buscar otra alfombra Más, ah vean, por cierto, el coche Vean cómo viene amigos, todo eso Es basura que tenemos que tirar Lo que pasa es que el problema aquí en Japón Amigos, también por eso la gente se vuelve Medio acumuladora, es porque Es difícil tirar la basura amigos Ya saben que aquí hay días específicos Para todo, pero si quieres tirar Como una cosa en particular Te cuesta dinero, tienes que esperar Un día en específico, que es Una vez cada mes Lo bueno es que ahorita Donde Don Sin Rostro está trabajando Ahí ellos tienen como depósitos de basura Entonces nos trajimos todo Y lo vamos a tirar allá, porque La vez pasada que limpie Le dije a mi cuñado Te encargo nada más que tiren todo esto a la basura Y me dijo, ajá, 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 y no tiraron nada amigos Ahí tienen las cosas Entonces ya, pues ahorita que vine Con Don Sin Rostro Pues ya vamos a tirar todo allá Por eso llevamos lleno el coche amigos Lleno el coche Después les voy a enseñar Que traemos un montón de cosas Y eso que todavía nos falta más Y mi suegra estaba, no, ya váyanse Ya no nos quería a mi suegra Porque le estábamos tirando todo Pero bueno, antes de mudarnos a Kobe también Pues queremos hacer eso, ¿verdad? Venir algunos días Y terminar de limpiar la casa de mi suegra Porque si no lo hacemos nosotros Nadie lo va a hacer amigos Nadie lo hace Y bueno, ahorita nada más vamos a ir a buscar Unas alfombras Que necesitamos para la casa de mi suegra A ver si las encontramos Y de ahí nos vamos a tirar toda la basura Y ya nos vamos a casa amigos Porque mañana tenemos que regresar otra vez a casa de mi suegra Porque les digo que mañana es la ceremonia, ¿no? Entonces tenemos que estar aquí como a las 10 y media de la mañana aproximadamente Ah, de veras, necesito comprarme una bolsa, papáchan なんか, Jojoが仕事終わって 家に来てくれるらしいから ちょっと急いで Pajamaだったのに 急いで着替えてきちゃいました 服は 前買ってもらった ハーレーのやつ すごい可愛い 本当に可愛い ありがとう でね そう この前髪 ちょっとゆりがちゃん前髪短いねって思うでしょ わざと短くして 前より上のことを 上の前髪のことを 日本では おんまゆって言うんだけど おんまゆ 私ちょっとおんまゆ似合うんじゃないかなって思って 髪なんていつでも伸びるから やってみようと思って切ったんだけど 学校行った時ね 誰にも何も言われないの 誰にも何も言われないから え、どうしたのって思って だから私 私見て?ちょっとおんまゆにしたんだよねってみんなに言ったら え、ほんとだー 気づかなかった みんな私のことをいつもそんなに見てないのか 本当に なんか ナチュラルすぎて 誰も気づかなかったのかどっちかわかんないけど 誰にも何も言われなかった もうママには なんか 前髪短いねって 見分かんないけど tiene como esta no esta es la que tiene mi suegra verdad está si está en color beige beige la tiene mi suegra es esta es está bien oigan nosotros a esta no cuesta 100000 yenes cuesta amigos no mejor no si está muy caras verdad es aquí si esta tienda si es un poquito cara amigos por eso ya tenemos a la ganadora amigos nos vamos a llevar esta que se está más o menos de precio está y ahora vinimos al centro comercial amigos porque necesito una bolsa negra les digo que mañana es la ceremonia pues yo ya tengo mi traje negro pero mi bolsa se me rompió vean esta es la ropa que utilizan aquí en japón ahorita para las ceremonias de entrada a la escuela aquí en japón así que bueno aquí venden las bolsas estas negras sencillas necesito una sencilla amigos porque como es ceremonia de funeral vean a ven estos son los vestidos que se utilizan en los funerales y así se utilizan con perlitas vean así y yo lo que necesito es una bolsa esta me gusta pero esta también está bonita así sencillas vean a ven aquí hay más y estos también se usan para rezar aquí en japón en las ceremonias se utilizan también estos pues bueno esta va a ser la ganón amigos yo le decía don sin rostro vamos a la tienda donde venden baratas porque estas no están baratas amigos pensé rosa dice no seas coda le digo pues es que también las utilizo ahí una vez que qué bueno verdad bueno ahora sí amigos nos vamos a tirar la basura a la oficina de don sin rostro y de ahí ya nos vamos a casita con los niños porque mañana hay que alistarse también llegamos amigos vean todo esto hay que tirar a la basura amigos un montón de cosas que tenemos aquí pero lo bueno que en el trabajo de don sin rostro están estos depósitos se puede tirar todo aquí pues ya estamos aquí en casita amigos y me voy a calentar mi curry que ayer hice bastante tengo hombre voy a comer esto al día siguiente amigos muy buenos días cómo están niños buenos días cómo están ahora sí saluda normal por favor buenos días así así no que hace rato don sin rostro ay me espanto amigos ya casi aviento la cámara yo oigan pues bueno ya es otro día por acá ayer ya no les continué grabando porque estaba yo yo en la casa y luego aparte pues ayer don sin rostro llegamos bien cansados verdad no sentíamos el cansancio primero pero ya llegando así como que estamos cansados me metí a bañar y me fui a dormir amigos y pues bueno hoy quería grabarles mientras nos estábamos alistando en la casa pero como siempre ya se nos hizo tarde se nos venía el tiempo encima pero pues vean aquí estamos ya todos listos vamos a la ceremonia de mi suegro aunque va a comenzar tarde son las 10 de la mañana va a comenzar como al mediodía la ceremonia pero vamos a pasar por una tía de mi don sin rostro y pues bueno queremos llegar con anticipación verdad así que bueno pues acompáñenos bueno amigos pues acaba de terminar la ceremonia dentro del templo obviamente por razones de respeto no pude grabarles nada y vean ahorita mi suegra nos está mostrando estas como estructuras de cemento la verdad no sé muy bien cómo se llaman pero bueno aquí está inscrito el nombre de mi suegros y haces una aportación monetaria al templo puedes mandar a construir una o poner una con el nombre de tu difunto después nos dirigimos todos al área de los ojacas que vienen siendo prácticamente las tumbas el siguiente ritual que a esto se le llama el entierro aquí en japón cada familiar con unos palillos tenía que pasar uno por uno a poner los huesos o las cenizas de nuestro familiar que ya falleció les digo que esta es una ceremonia íntima éramos muy poquitas personas las personas más cercanas en la religión budista se dice que durante los primeros siete días después de que una persona fallece es cuando comienza su juicio y después de los 49 días pues es el juicio final donde se decide a dónde irá el espíritu de la persona o a qué mundo irá la persona que falleció así que durante los primeros siete hasta los 49 días los familiares tienen que seguir el luto y se hacen varios rezos en memoria de la persona fallecida y pues aquí les muestro más o menos como es un cementerio japonés cada uno con sus ojacas o con sus lápidas con los nombres de la familia y como pueden ver aquí es un lugar para poner un ojaca que como pueden ver tiene un hueco que ahí es donde se van depositando las cenizas porque no solamente se ponen las cenizas de la persona que acaba de fallecer sino que ésta suele ser lápidas familiares o sea de toda la familia y ahí se van depositando las cenizas de los familiares generación tras generación y ya después se procede a colocar unas flores un poco de incienso se limpia o se purifica un poco con agua la lápida o la tumba y al final se acerca un sacerdote japonés hacer unos rezos ya 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 no mača y bueno al finalizar ya de colocar todos los restos nos despedimos todos del templo y nos organizamos para ir después a un lugar a comer algo delicioso en honor a nuestro familiar que ya falleció y con esto se da por terminado el luto como pueden ver es un menú extenso es comida 100% tradicional japonesa y bueno básicamente eso es lo que se hace en estas ceremonias para despedir a nuestros parientes fallecidos aquí en japón ah 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 Gracias por ver el video.